La realidad es que por ti Esa la realidad es que por ti ¿Quién? ¿Quién quiero? ¿Quién? ¿Quién está? No parece que sigas en ti Sentada frente a tu alma Me seguiré, me seguiré a sentar Y ya en fin, no sigas tú La realidad es que por ti La luz del sol La realidad no es para ti La realidad es que sin ti La realidad es que por ti La realidad es que por ti No puede ser que sigas en ti Sentada frente a tu alma Seguiré, me voy a sentar Y al infierno si vas tú No puede ser que sigas en ti 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 Sentada frente a mi amor No puede ser que sigas en ti 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 No puede ser que sigas en ti